¿Qué tal amigos? Ese rey con el líder que no se te olvide, featuring IBC. Hola, yo soy Víctor Muñoz y esto es featuring IBC. ¿Qué hay, mi gente? Esto es Lenny Tavares featuring IBC. Ella me vio y se enamoró de mí. Eso es lo que me gusta de esa parte, porque yo la estoy mirando y estamos bailando ya. Familia, nosotros somos Tropical Mind featuring IBC. Esto es Bacilos featuring IBC. ¿Qué tal? Esto es Cultura Profética featuring IBC. Soy Frank Quintero y esto es featuring IBC. Hola amigos, somos Devicio, estamos aquí en Venezuela y esto es featuring IBC. Amigos de featuring IBC, yo soy Samo. No se pierdan esta entrevista. Les mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Hola, ¿qué tal familia? Les habla Gio y Gabo del dúo Melodía Perfecta y esto es featuring IBC. Hola, soy Ryan Castro featuring IBC. Ay, que yo no me aburro de verte. Dice que. Baby,ICO- diffuse. Jmo Jacinta.